Esta danza se caracteriza por los ensambles numerosos que la ejecutan y el imponente tocado circular que portan los danzantes, el cual alude a los penachos de plumas de guacamaya utilizados antiguamente. La vestimenta de los participantes se complementa con una capa, son hajas y botines con tacón, cuyo golpeteo sobre el suelo marca el ritmo preciso con el que deben ejecutarse los pasos. La danza de los quetzales es un baile originario de la Sierra Norte del Estado de Puebla, aunque también se baila en algunas localidades de Veracruz. Se considera que la danza podría tener origen en la cultura tolteca en la actualidad es ejecutada en su contexto original en fiestas patronales de las comunidades indígenas por los miembros de los grupos indígenas nahuás y totonacos. En la época prehispánica era dedicada al sol rasgos del que queda como reminiscencia la corona que portan los danzantes en la cabeza formaba parte de todo un ritual que incluía también las danzas de voladores. En la época prehispánica era dedicada a las comunidades indígenas a la la danza. En cuanto el origen de su nombre existen dos teorías la primera afirma de deriva de que antiguamente las coronas de los danzantes se elaboraban con plumas del ave quetzal actualmente en peligro de extinción otra teoría dice que la danza toma su nombre del hecho de bailarse en la región de Quetzal Puebla. Antiguamente en la comunidad de Soquiapan Puebla los danzantes vestían calzón de manta debajo de los coloridos trajes o araches de llanta con correa de cuero. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!